Bien, esto es Radio Astero Estamos en una entrega dedicada al género de los boleros Esa música que por ahí de los años 40, 50, al menos aquí en México fue muy popular Prácticamente es del imaginario colectivo de esas épocas Y pues el pretexto se debe a dos discos que por ahí encontré Titulados Boleros Enfermos de Amor Y pues le hacen un honroso homenaje a la música del bolero En estos tiempos tan desprestigiado y tan endulcorado y deslactosado Pues este es un buen pretexto para escuchar boleros de los de antes Pero actualizados a la época Y déjenme decirles que esto lo grabaron por ahí del 1993, 94 Pero qué buen homenaje Ya iré dando algunos datos Pero vámonos ahorita con lo siguiente No les digo que es, lo van a reconocer Estos son boleros enfermos de amor Tu castigo Pues mientras siga viviendo Te voy a estar maldiciendo Yo quisiera beber un marta de mis pecados Pero pour tus pies A la poder de vosotros, ¿qué más preocupa en tu amar? Y entonces, oír mis pies, y si te paro de tus ojos azules, a ti que tienes, el cielo y el mar. Viven cerrados para mí, y ver que estoy aquí, porque yo, en mis órdenes, son puras nada más, a ti que tienes, el cielo y el mar. En esta ocasión, para estos dos volúmenes, se hace acompañar de un conjunto llamado Cría Cuervos, y pues estos señores sí supieron adaptar bien ese sonido del bolero, pero pues ambientado a la época actual, y pues los convierten en unos boleros acidísimos, pasados por drogas de las verdaderamente pesadas. Y pues vamos a escuchar un poco más de esto. Vamos a continuar con algo que, pues yo recuerdo que era original de la señora Olga Guillot, y pues no desmerece nada en esta ocasión. Esto es Radio Estudio. Sin el amor de tus ojos de mar. ¡Gracias! 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 Pues estas letras, lejos de hablarnos de amor, nos hablan de algún otro tipo de sentimiento como el rencor, el odio, pues yo no podría llamar a esto amor, de ahí el título correcto de llamarlo boleros enfermos de amor. Tal vez lo que más me atrae de este tipo de canciones es que las letras, pues tienen una, pues una truculencia que, pues yo no escucho en la música actual, y para la época, pues me parece sorprendente que se manejara este tipo de sentimientos tan agresivos, y pasados por las manos de estos señores de los triacuervos, pues todavía los vuelven más ácidos y más tremebundos. Pues bien, vamos con lo siguiente que precisamente hace lesión a los señores críacuervos, y vamos a escuchar esta joya. Esto es Radio Espíritu. Radio Espíritu. Radio Espíritu. Tu vientre de la tarde Y yo cantaré Como me haces tu partida Qué rabia te digo Maldita maldita No te hagas hacer Qué bien lo grito Respirar Que hoy acudirá Mi memoria Quería cuervos ver Cómo te sacan los ojos Pues bien, no hay arreglo De ningún tipo en la letra Son canciones bastante antiguitas Y les digo que lo sorprendente Es el contenido tan Pues tan agresivo Y tan virulento que contenían De un odio y de un rencor Exacerbado que Que realmente asusta Y pues los vuelve Unas joyas verdaderamente Pues vámonos con lo que sigue Que es una Verdadera joya increíble Y pues vamos a escuchar esto Y recuerden No críen cuervos Porque pueden sacarles los ojos Esto es Radio Sting ¿Qué te importa lo que hay? No te importa si yo bebo No te interesa mi vida Y saber si yo prefiero Tú sembraste en mi alma La semilla de la luz Que no puede dar más Que no es un rincón 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 Pues bien, les decía Esto es poesía pura Realmente, pues aunque digo Una herejía Pues las letras me parecen Mejores que incluso Lo compuesto por Agustín Lara Agustín Lara no era Tan tremegundo Estas letras de veras Eran terribles Pues también alguna aclaración Estas letras podrían sonar Como que Pues muy agresivas Hacia el lado femenino Pero no es cierto Muchas de estas piezas Fueron interpretadas por Olga Guillod originalmente De hecho en la portada De ambos discos Sale fotos de Olga Guillod Probablemente por ahí me enganché Y pues los encontré Y pues no me defraudaron Para nada Pero les digo Originalmente los cantaba ella Y pues la adaptación Solo era que Pues la despechada Era la mujer Y se las cantaba Al hombre que la había abandonado Y dejaba Con este dolor Tan tremendo Y pues les digo Lo interesante de estos boleros Es que Pues la música No tiene Pues un dejo de Pues de descaro Es totalmente explícita Y pues realmente No puedo encontrar palabras Para describir Lo enfermizo Que puede ser A veces el amor En circunstancias No muy adecuadas Pues ya me voy A retirar Y pues vamos a dejarlos Con este ruido infernal Que hacen los Fría Cuervos Acompañados de Javier Corcovado Y pues esperen La siguiente entrega ¿Qué más les puedo decir Ya para irme? Pues Pues que esto fue Radio Astío Y cuando quieran De ver a sufrir Pues escuchen Este tipo de boleros Enfermos de amor Y no Cosas deslactosadas Sin cursi Esto fue Radio Astío ¡Suscríbete al canal!